Vidriería Visa En Vidriería Visa te fabricamos todo en carpintería de aluminio, mamparas, ventanas, puertas, box de baños, malleros y vitrinas en general. También colocamos todo tipo de vidrios crudos catedrales, incolor, transparentes, reflectivos, ahumados, espejos y vidrios templados al pedido del cliente. Todo trabajo completamente garantizado y de calidad. Nos ubicas en la urbanización Bolivia entre el barrio 6 de enero y Perla de Lacre. Para consultas o pedidos, llamar al celular 7510 3297. Vidriería Visa. A tu servicio.